Joder, esta es loco Aquí hay uno afuera Mira que hay un OMS Venga maestro ¿Nuncia maestro? 10 y 2 Maje que pedo Maje se me buvio esta mierda Puta puerta basura Va entrando Va entrando Hombre caido Yo sabia que un día iba a comer bajo de la boca basura ¿Uno? ¿Donde estan los otros? Ey 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 de este lado hay gente wey Ah gonorrea me noqueo Ayúdame No Puta Curime a mi primero No a mi primero Te va a morir este wey Atraso No a mi primero A mi primero marica Ese Ese Wey puta No mames Viene otro Viene otro Curame Ey levantame Ajr He Puta Si es negro Me No se quedo Cuando se llevas ya wey Te haces tu Demarcalos otra vez wey Márcalo wey, yo aquí estoy Aquí, acá Ah, está gonorrea, aquí me noqueo, marica No, marica, estoy jugando re mal ¿Qué pasa de ti? Puta ma No, marica, estoy jugando re mal Estaba campeándonos, wey Ahí está, ahí está, se van a campear mucho, marica Hay otro Se va, wey Puto, lo dejé bien tocado, no? A mi cara Que a mi me llegué, no? Una de puro casualidad, una de sobra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 4 5 6 5 6 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.